ubicados comienzan a prepararse partieron Negra Guerrera por fuera en el primer lugar igualando Algo Puede Ocurrir a la delantera Porros Palos, Jueza Brillante al segundo lugar el tercero para Lola Lolita por fuera, cuarta Negra Guerrera en el quinto La Changuita, sexto Mr. Zeta, séptima Hermosa Primavera el octavo, Eternal Spring, noveno Coctor, en el último a dos cuerpos Sale Che, están girando la curva en una línea Jueza Brillante con Algo Puede Ocurrir y en una línea el tercer lugar que son Negra Guerrera con Mr. Zeta con Lola Lolita Al entrar a tierra derecha, algo Puede Ocurrir en el primer lugar Jueza Brillante en el segundo, tercero Negra Guerrera, cuarta Lola Lolita, quinto Mr. Zeta sexto San May, en los trescientos, séptimo Eternal Spring, octavo Hermosa Primavera en el noveno Las Changuitas, décimo Coctor último Sale Che, últimos doscientos Algo Puede Ocurrir en el primer lugar Negra Guerrera a medio cuerpo en el segundo acortando distancia por fuera, cien metros finales por fuera atropella San May Algo Puede Ocurrir en el primer lugar en violenta atropellada final, Eternal Spring Porro Palos, fue muy tardía porque siempre Gana Algo Puede Ocurrir, segundo Eternal Spring el tercero Negra Guerrera, cuarto lo definen Coctor, San May La Changuita, después llegaron Hermosa Primavera Sale Che, Lola Lolita último lugar es Mr. Zeta y Jueza Brillante y Jueza Brillante y Jueza Brillante y Jueza Brillante Gracias por ver el video.